Hola Youtube, semana 19 de embarazo de este cuarto bebé, para quien esté interesado acabo de hacer el blog en el que cuento un poquito las cositas que han acontecido durante esta semana, pongo un enlace tanto al final del vídeo como abajo en el cuadrito de información podéis ver la lista de reproducción, ahí voy metiendo todos los blogs semana a semana que voy haciendo, ahora lo que toca es enseñaros la tripilla, estoy un poquito desmoralizada porque no veo ningún cambio de la semana anterior a esta, creo que está exactamente igual, ya sabéis que compruebo también la medida y el peso, a ver con todo esto si realmente tengo razón o no y visualmente que os parece a vosotros visitares you on on Gracias por ver el video Gracias por ver el video Como detalle el quemazo que ya está muchísimo mejor Parece que el LiniTool me ha ido fenomenal Y ha cicatrizado muy bien Ha desaparecido casi por completo Bien Pues así está La barriguita de 19 semanas El perfil Muy picudita, muy bajita también Pero bueno En eso no me preocupo Con todos los embarazos he tenido la tripa bajita Y al margen de que lo estético Que queda un poco más feita No ha habido ningún problema Veis el quemazo que está por aquí Que ya está mucho mucho mejor Ya casi ni se nota Como veis no hay gran diferencia Con la semana anterior Voy a coger ahora el metro Voy a poner la prueba Porque yo creo que no ha crecido nada de nada Vamos a ver Si tengo razón o no Voy a poner esto así Se queda enganchada Por su parte más gordita Pues no Efectivamente sigue igual igual Que la semana pasada 82 centímetros y medio Bueno No vamos a esperar que todas las semanas Este constantemente creciendo También hay que tener en cuenta Que hay días en los que me siento Más hinchadita que otros Seguro que este pequeñazo Está creciendo fenomenal Voy a tener semanitas Que no veo tanto avance como otras Pero no hay que preocuparse Más de lo que se debiera Que yo sé que soy muy agonial Para estas cosas Así está La trepitilla Y ahora ya voy a pasar Con la báscula Vamos a ver si estoy estancada También con el peso Llevo unos días muy muy estresantes De no parar De correr mucho De aquí para allá Y pues no sé cómo estará Peso en la semana 19 de embarazo 44,8 Así es como queda La barriguita En la semana 19 de embarazo No ha habido mucho avance A ver qué tal me va La ecografía Yo espero que muy bien Que la tengo el día 20 De este mes Vamos a ver De todas formas La semana que viene Si hay cambio O no hay cambio Espero que sí Hasta el próximo vídeo Mua